¡Sale! ¡Va la profesional! ¡Súpera! ¡Chicos! ¡Nos vamos! ¡Venga, que es la hora de comer! ¡A comer! Chicos, ahora cuando lleguéis os laváis bien las manos, que seguro que papá ya ha hecho la comida, ¿vale? ¿Sí? ¿Papá ha hecho la comida? ¿Cómo? Hoy le toca a la cocinar, ¿eh? Lo siento. ¿Qué desastre habrá hecho? ¡Qué chula esta planta en río! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bruno, no lo toques, no lo toques! ¡No! ¡No! No pasa nada. No, no, Brunito. Eso no se toca porque no es tuyo. Dame esto que lo dejamos aquí y su dueño vendrá por él. ¡Vamos, vamos! Y no volváis a tocar nada que no sea vuestro. Vale, vale. ¡Adiós, pajaritos! ¡Adiós! ¡Papá, ya estamos en casa! ¡Papá, que hay de comer! Vale, familia, no tardéis en lavaros las manos. La comida ya casi está, ¿eh? En un momentito, le falta nada. La que estarás liando, papá. ¡Papá, a ver, la que estás liando! ¿Eso? ¿Qué es eso? ¡Eh, mamá! ¿Qué es el qué? Venga, va, danos prisa que ya casi está la comida. ¿Esto, papá? ¿Este reloj que hace aquí? ¿Este reloj? Ah, pues no lo sé. Antes no estaba aquí. ¿Cómo que eso no estaba aquí, papá? Yo no lo he visto aquí antes. Bueno, es un reloj. Lo habrán dejado a los niños. Tomá. Pero sí. Déjame, que tengo mucha faena. ¿El reloj? ¡Oh, oh! Esto me huele mal. ¿Pero qué es tanto misterio con este reloj? Pero si es un reloj viejo. ¡Que no, papá, que estaba en el parque! ¿Qué hace aquí esto? ¿Qué es el parque? ¿Cómo va a hacer? Es un reloj viejo que seguro que tiene que haber algo. ¡Qué exagerado soy, de verdad! Tiene una pinta un poco misteriosa. A mí no me gusta nada. ¿Ese reloj? ¡Oh! Está aquí. ¿Es este, no? Es parecido. ¿Reloj Win se llama? Y cuenta la leyenda que si te lo encuentras y no decoras tu casa de Halloween, te caerá una maldición. ¡Uy, chido! ¡Qué tonterías encontréis por internet! ¡No hagáis caso a todo lo que leéis por internet! ¿Es un reloj viejo? ¿Un reloj viejo? Por cierto, marca una hora. ¡Yo no entiendo! ¡Tenemos que decorar de Halloween antes de esa hora! ¡Si no lo hacemos, se cumplirá la maldición! ¿Pensáis hacer caso a todas las tonterías que dicen por internet? Si es solo un reloj viejo para darles ador a la sopita. ¡Qué asco! Bueno, papá, tú si no quieres no hagas caso, pero nosotras vamos a decorar, ¿eh? Yo no pienso probar esa sopa. Vamos, pero no anda. ¡Halloween, Halloween, 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 Halloween! ¡Vale, chicos! ¿Estáis preparados para la operación Halloween? ¡Sí! Yo voy a decorar el salón. ¡Yo a mi habitación! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Míbal, Miquel! ¡Ven conmigo, eh! ¡Pero que es todo este escándalo! ¡A decorar de Halloween! ¡Qué pereza! ¡Chicos, tengo una idea! Podemos hacer un concurso de a ver quién decora mejor la puerta de su habitación. ¡Sí, Miquel! ¡Sí, pero qué buena idea, Miquel! Podéis decirnos en los comentarios qué puerta ha quedado más bonita o más terrorífica. ¡Uy, esta máscara me encanta! ¡Mira, Bruno! ¡Hola! ¡Ay, otra, mira! ¡Uy, qué chulo! Esto va aquí. ¡Perfecto! ¡Mirad lo que tenemos aquí! Es uno de nuestros adornos nuevos para este Halloween. Es un timbre y si le apretamos aquí... ¡Uy, nos vigila este ojo verde! Lo voy a poner en esta puerta. A ver si aguanta porque a Brunito le ha gustado mucho. ¡Con cuidado, eh, Bruno! ¡Qué no pez! ¡Que te vigila, eh! Otro nuevo adorno. Un esqueleto con alas. Se le entienden los ojos y mueven las alitas. Vale, eh, tengo una idea. Lo podemos poner ahí colgado de techo con un hilo de pesca. Así que vamos a por el hilo. Y mirad otro nuevo adornito que hemos comprado de Halloween. Sobre Squishy tenemos a el monstruo de Frankenstein, al vampiro. Y la muerte. La muerte. Vale, el esqueleto va aquí. A ver si aguanta. Y ahora vamos a probar que no se caiga cuando lo encendemos. ¡No! ¿Eh? ¿Qué le pasa al reloj? ¡Qué cosa más extraña! ¡Chicos! ¡Familia, vuestro reloj está haciendo cosas muy raras, eh! A que venga alguien a buscarlo, que me está distrayendo. ¿Cosas raras? ¡Oh, oh! Eso significa que se nos está acabando el tiempo. ¿Que se nos acaba el tiempo? ¡Oh, papá! Yo creo que tendrías que empezar a decorar, porque si no la maldición va a caer sobre ti. ¡Maldición! ¿Este cacharro? ¡Pero si es un trasto viejo! ¿Cómo va a tener esto? ¿Cómo no va a hacer esto nada? ¡Si es inofensivo! ¡Qué exagerados y supersticiosos sois! Anda, seguid decorando vosotros, que yo tengo cosas que hacer. Esta arañita esqueleto también es nueva. La vamos a poner aquí encima de la mesa. ¿Qué os parece cómo queda nuestra araña esqueleto en nuestra mesa de Halloween? Bueno, hablando de nuestra mesa de Halloween. El otro día fui al súper y vi estas calabazas y me encantaron. Son de verdad, eh. Son de decoración, no se comen, pero son todas diferentes. Bueno, mira, esta está un poco picada. Son todas diferentes y súper raras, terroríficas. Me encantaron. Mirad, parece que tienen verrugas. Mi habitación es la de las arañas. Vamos a colocar unas cuantas por aquí. Y otras por aquí. Y seguimos. Vaya, estáis adornando toda la casa de Halloween. A ver, no es tradición en Halloween poner un poco de atún o unas anchoas, algo de pescado, hombre. A ver, a ver, ¿qué hay por aquí? Esto no tiene buena la pinta. No me gusta nada. Ay, esperaremos a la Navidad. ¿Qué, Brunito? ¿Estás viendo tus vídeos de Halloween? ¿Qué te gustan, eh? Oh, familia, el reloj este no para de hacer cosas raras cada vez más. Oh, ha desaparecido. ¿Dónde está el reloj? ¿Qué ha desaparecido? Eso quiere decir que se ha acabado el tiempo. Oh, oh, papá. Habrás decorado, ¿no? Decorar, yo no tengo tiempo para Halloween. Tengo muchas faenas que matar a esto del Halloween y el reloj ese. Bueno, si suena una baratija. Bueno, bueno, tú mismo. Nosotros vamos a ver cómo han quedado nuestras decoraciones. A ver, ¿qué creo de la de Leo primero? Os voy a enseñar mi puerta. ¡Wow! Ha quedado muy bonita, Leo, con esas luces y tanto verde ahí. ¡Uh, tanto verde! Y aquí cae un cementerio, ¿qué? No, es la familia que va a comer. ¿No veis? Aquí están las bebidas. ¡Ah, vale! La bebida, la comida. Tienen pollo para comer y todo. Sí, 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 comida para toda la familia, no menos para el gato. ¿Es que no hay atún en esta casa? Vaya Halloween más aburrido. Leo, te ha quedado chulísimo, pero yo quiero ver lo que hay dentro de esa habitación. Vale, estáis preparados para entrar. A la cueva, aramida. ¿Araña, araña? A mí no me gustan las arañas, ¿eh? ¿Qué hay ahí dentro? ¡Pues vamos, entra! ¡Mira, me gusta! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso se mueve todo! ¡Araña! ¿Qué más hay por ahí, Leo? ¿El calabazo? ¡Oh! Hay que hacer barco y que va a pasar. ¡Claro, lo ves! Esto ya ha trabajado mucho, ¿eh? Aquí hay mucha tela de araña puesta. Bueno, muchas arañas han trabajado aquí. ¿Ven y te entramos? ¿Sí? Yo no, 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 no. Yo no quiero entrar. Le ha quedado muy bien, pero es que me da un poquito de miedo entrar a esa habitación. Adiós, Leo. Ya sabéis, podéis votar por la habitación de Leo en los comentarios. Y ahora viene la mía, el cementerio. ¡Venir, venir! ¡Esta es la entrada del cementerio! Tenemos aquí un esqueleto de primera, aguantando un carterito muy bonito de Halloween. Y aquí abajo tenemos una calabaza que le está saliendo una serpiente. Cuidado, no toques mucho, ¿eh? Brunito, que te muerde. Y aquí tenemos la tumba de Eduardo. Con su amigo Paco. Que le está aguantando el cerebro. ¡Qué peluca que me lleva! Míralo. ¡Qué guapo está! No sé si quiero ver esa habitación, ¿eh? Bueno, está desordenada, como al empezar. Pero si la habitación de Miquel ya da miedo por sí sola. Que si que el cementerio es sudado por un sitio. Mochilas, libros, todo por medio. Tú tampoco es que tenga la habitación muy ordenada, ¿eh? Hombre, el niño tiene razón, la verdad. Venga, vamos a ver. ¡Casamos al cementerio! No tengas miedo. Madre mía. Se ha parado. Es mi amigo, míralo. Es que se comió un pájaro y le han salido alas. ¿Se comió un pájaro? ¡Qué miedo! Y como ha salido la nueva temporada de StumbleGuys, mi amigo Eufrasio está consiguiendo la patada. Está jugando. Está jugando, Eufrasio. Buena, Eufrasio. No me molestéis, estoy concentrado intentando conseguir la patada y todas las skins de Halloween. Y Virsino ha comido una hamburguesa con ketchup. Virsino la ha casi dado aquí. Mucho ketchup, ¿eh? Mucho ketchup. Y esta mano aquí, Miquel. El Virsino. Es Virsino, la ha cazado. Dejarme que estoy vigilando a ese pájaro. Le quiero echar el diente. Aunque creo que no tiene mucha carne. Bueno, ya sabéis que podéis votar en los comentarios qué habitación os gusta más. ¿La de Leo o la de Miquel? Falta la mía. Venid, acompañadnos. Sí, sí, porque papá no ha decorado ninguna. Le va a caer la maldición. Bienvenidos a la zona infectada. Zona zombie. Yo no tocaría nada, ¿eh? No. Aquí está un poco asquerosito todo. Bonito. Bonito. Uy. Ten cuidado, ¿eh? Vamos a... Uy, salen por aquí los zombies. Vamos a llamar al timbre. Está agarrada, agarrada. Mira, mira. Sí, sí, sí. ¿Abrimos la puerta? Sí, ¿no? ¿Queréis verla? Bueno, tenemos aquí, cuidado, zona de infección, un ojo que nos vigila, Happy Halloween, para que veamos que es Halloween, que es todo de broma, y cuidado, abrimos la tachada. Cuidado que no os muerda nada. Bueno, no teníamos mucha zona que decorar, pero tenemos esta pedazo de mesa que tiene aquí calabazas, pies, uuuh. Arañas. Tiene todo, ¿eh? ¿Esto es lo que hay de cena? Esta calabaza tétrica que se ha roto, oye, la podríamos mover por dentro, ¿no? Se ha roto la calabaza, sí. ¿Sí? A ver, vamos a verla. A ver si tenemos fuerza. Uuuh. Esto está muy fuerte. Entre los dos. Calabaza challenge. ¡Entra un tres! Una calabaza por dentro. ¿Cómo se enfade? Pues ya no tiene nada que hacer. Bueno, ¿tenéis hambre? Oye, con esto podemos hacer un pastel de calabaza o alguna cosita, ¿eh? ¿Qué? Esto me lo comería, esto ya no, pero la calabaza. Mira, esto tiene hasta arañitas por aquí encima. Cuidado, que esto está lleno de arañas. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Lo habéis escuchado? Papá, te lo dijimos. ¿Vas decorado blanca? No, pero no, ya se ha acabado el tiempo. Es que me ha decorado. ¿Qué tonterías, Teresa? Debe ser el... Bills. Ah, ven aquí, que esto es por tu cuerpo. Mira que hay aquí. ¿Qué te va a ver? ¿Será cualquier tontería será Bills? Y vosotros, ahora voy yo, que tengo aquí una cosa que hacer. ¿Qué es eso? ¿Ahí se ve algo, papá? Papá, te lo dijimos. Es tu culpa, es la maldición. ¿Pero por qué no has decorado, papá? ¿Se ve algo ahí? Papá, pero ¿qué te va a hacer para mí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otro Halloween igual. Si es que podemos tener un Halloween tranquilo. ¿Eso qué es? Bueno, ya sabéis. Votad en los comentarios a ver qué decoración les ha gustado más. ¡Y no perdáis el siguiente vídeo! ¡Qué miedo! Por aquí, por allá. Baila sin parar. Halloween, Halloween. Halloween, bombán. Por aquí, por allá.